esa área de sesión llegaba hasta la desde la calle 74 hasta la avenida alfonso lópez era un parque lineal muy hermoso que está proyectado para el sector pero vemos como a la altura de la calle 69 68 cogieron unas personas indeterminadas y se apropiaron de ocho lotes unas denuncias por la invasión de unas áreas de sesión del municipio le habrían costado la vida al líder comunal alfonso medina así lo dieron a conocer sus familiares por sus actividades como líder comunal en defensa del barrio sobre todas las áreas de sesión y toda esa situación pues ya las autoridades serán las encargadas investigar a las cuales y les pido celeridad en la investigación y en dar con los responsables no sólo con el autor material sino con los intelectuales porque esto definitivamente no puede quedar así es otro asesinato desafortunadamente de un líder porque no tiene otra explicación en su actividad o en su rol como tal la víctima fue asesinada de varios impactos con armas de fuego cuando arribaba a su vivienda en el barrio villajairi sur de valledupar iba llegando a su vivienda en el carro con su hija y al bajarse a abrir el portón llega el sicario y le da tres tiros lo impactó tres veces y cuando se llevó al centro más cercano que es el hospital de san martín y en el cabo rato pues ya pierde la vida